Música Regresó a su tierra natal como héroe, entre aplausos y vivas, Luis Mario Nájera entró por las calles que lo vieron crecer con un desfile encabezado al ritmo de la batucada, la cual anunciaba alto en Venustiano Carranza que había vuelto de París el medallista de plata de los Juegos Paralímpicos en la disciplina de Paratai Kwon Do. Me siento muy contento, muy agradecido con todas las personas que han estado atrás de este gran resultado, creo que es un sueño culminado, entonces muy agradecido con todas las personas que me han estado apoyando, las entrenadoras, todas las instituciones y pues más que nada agradecido con Dios, que él me ha llevado de la mano a este gran resultado y pues muy contento, contento de haber estado acá, contento de haber obtenido esta medalla, este resultado. El seleccionado mexicano de 23 años señaló que siempre se vio con una medalla de la máxima justa. El día de ese final, queriendo entregar mi alma en el tatami, no se dio la medalla de oro, yo siempre digo que las cosas pasan por algo, los tiempos de niños son perfectos y creo que ese final la voy a recordar mucho, porque esa es la de que el alma no quedó de mí. El Parataekwondoín, quien se preparó bajo la dirección de las entrenadoras nacionales María del Rosario Espinosa y Janet Alegría Peña, reconoció que esta fue su revancha tras haberse quedado sin medalla en el Campeonato Mundial de Parataekwondo de Veracruz 2023. Acompañado de su familia, Luis Mario regresó a Chiapas y como estrella del momento, fue recibido por taekwondoines de diferentes edades, que ven en él un ejemplo. Me siento muy feliz, me siento muy contento de tener esta medalla a Chiapas, a México. También, pues muy emocionado, muy emocionado de transmitirles, de transmitir también a ustedes que nunca dejen de soñar que si tú tienes un sueño, creo que lo importante es abrazarlo. Ahora de regreso en su tierra natal, el medallista tomará un merecido descanso para disfrutar con su familia y amigos. La verdad es que estoy muy contento de haber traído esta medalla para México, para ustedes. Sin embargo, su mirada ya está puesta en el futuro. Los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará seguir dejando huella en el mundo del parataekwondo.